Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal. Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar. Tienes mi razón, mi corazón. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Son las 3 en Punto de la Tarde y estamos empezando. Como dice Silvia, mil gracias por su sintonía. Estén donde se encuentren, sea en la carretera, en la oficina, en la casa, donde ustedes estén en este momento. Vaya nuestro saludo, nuestro abrazo cariñoso. Estamos a mitad de la semana en un abrir de ojos. Se nos llega el miércoles y bueno, ya es así. Es la vida, ¿verdad? Todo pasa tan rápido. Así que por eso es que tenemos que disfrutar día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, cada una de nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida. Y en ese disfrutar, en esa maravillosa sensación de sentirnos vivos, pues es que elegimos el tema que tenemos el día de hoy, que es alrededor de la gratitud. Y para eso ya voy a presentar a mi invitada y voy a hablar un poquito más, pero primero vamos a recibir a mi querido Ezequiel, que ya está listo con los dos teléfonos, con la computadora, con su papelito y su lapicero para poder organizar toda esa cantidad de mensajitos y de comentarios que ustedes nos van a enviar a los números de teléfono, que ya se los voy a decir. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy, muy, muy feliz y muy contento de estar acá con ustedes y también muy feliz de que ustedes nos acompañen y se queden con nosotros durante todo el programa. Muchísimas gracias, Ezequiel. Vamos a, hoy en una vez, dar los números de teléfono, 8402-3111-5700-915. Esos son los dos teléfonos a los que ustedes pueden mandar los mensajes de texto por el WhatsApp. Y tenemos también el número de teléfono de la cabina, que es el 9052-777-915. Esos son para que si usted quiera hacer su comentario, su pregunta o quiere compartir con nosotros una experiencia, pues aquí estamos listos para escucharlo y para abrazar su comentario. Y bueno, para este tema tan maravilloso que tenemos hoy, que es la gratitud, la gratitud como una estrategia de vida. Me encantó, porque yo con mis invitados hablo sobre el tema y juntos como que logramos algún nombre que haga clic. Y ese fue el caso de Carla Chávez, la licenciada Carla Chávez. Ella es coach y trainer, o sea, entrenadora. Pero bueno, es muchas cosas y entre las cosas más importantes que es es mi amiga. Así que te doy la bienvenida, Carlita. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias a los oyentes. Gracias por este espacio, porque este espacio multiplica realmente la gratitud. Y cuando estuvimos conversando cuál era el tema y cuál era el nombre, yo te dije, mira, es que la gratitud a veces se ha tomado como algo a la ligera. Y qué maravilloso cuando lo vemos como una estrategia de vida y como una estrategia para lograr lo que queremos. Que eso es lo más maravilloso. O sea, todos estamos constantemente construyendo un futuro. Y tenemos ideales y tenemos sueños y tenemos deseos y tenemos metas. Pero muchas personas a mí me preguntan, a lo largo de los años, ¿cuál es la receta? Y si yo hoy pudiera decirte parte de la receta que vamos a compartir, son ejercicios de cómo estar sintonizados en la gratitud. Se dice, por ejemplo, a veces hay como frases que la gente utiliza, ¿verdad? Y decimos así como, no voy a decir a la ligera, pero las decimos como ya casi que se vuelven parte de siempre, ¿verdad? Y sí, hay que ser agradecido y hay que decir gracias casi que por educación, ¿verdad? Bendiciones, en fin, todo este tipo de cosas. Pero muchas veces no nos detenemos realmente a pensar todo lo que encierra esa palabra que tiene que ser consecuencia de algo que está ya metido dentro de nosotros y que de manera consciente también pase a ser un cambio, haga un clic en un cambio en nuestra vida. El agradecimiento es una de esas cosas. Y es cierto, no voy a quitarle importancia, es cierto, tenemos que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con Dios y con la vida, con esta simple posibilidad que tenemos de respirar y de estar aquí hoy juntas, ¿verdad? Claramente. Y hacer este espacio. ¿Qué es exactamente la gratitud? La postura que hoy voy a compartir es que la gratitud es una emoción. Más que un tema de cultura y un tema de educación, el fondo o el trasfondo de la palabra gracias tiene que estar conectado con una emoción. Pero una emoción que yo a los oyentes les diría, empiecen a asociarlo con situaciones, con personas, con imágenes. Porque de esa forma es más profundo el sentimiento. Y me acostumbro entonces a poder decir gracias e inmediatamente traer a mi vida situaciones por las cuales sí estoy agradecido. Porque si no, entonces el gracias se las lleva el viento. Es como, ay, gracias por esto, gracias por lo otro, pero realmente como lo siento. No está sentido. O sea, es lo que te decía. Se vuelve una palabra que sí. Como buenos días. Exactamente. O una palabra que también, sobre todo nosotros, decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo contesta la gente? Bueno, mucha gente dice pura vida, pero yo digo muy bien por dicha. Ok, pero hay personas que, ay, ¿cómo estás? Bien. Y la frase del coach sería, ¿qué es bien? Bien feliz, bien triste, bien qué. Entonces empezamos a darle sentido a las palabras. Y por eso el gracias es importante que tenga una emoción. O sea, que yo lo conecte con una emoción que yo personalmente esté experimentando o haya vivido. Ok, entonces, decir estrategia, estrategia de vida, suena como muy planificado. O sea, como muy, ok, sí, ya, estoy en gratitud, me siento una persona agradecida, identificando el sentimiento, haciendo esta, ¿cómo se llama?, este clic, ¿verdad?, entre la emoción y todo. Pero decir estrategia de vida suena como muy planificado, como muy armado, como muy pensado. Claro, y es que así puede funcionar. Porque si yo te explico, más o menos en aplicación mental, como hacemos esa receta, viene un pensamiento conectado con una emoción y causo. Pensar, sentir y causar. O sea, yo pienso, tengo imágenes, las conecto con una emoción y esto empieza a tener un impacto en la realidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer una estrategia? Es como cuando juego ajedrez, cuando hago un plan de desarrollo para una empresa, hago una estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo les propongo hoy cuando estamos hablando de gratitud? Usted quiere ver resultados diferentes en su vida. Empecemos a hacer ejercicios que nos conecten con esa emoción y que van a empezar a tener un impacto diferente en la forma en que yo me relaciono con el mundo y cómo empiezo a crear cosas nuevas. O sea, que no necesariamente, pues digo, yo puedo, ¿quién no quiere que la vida le cambie, verdad? ¿Quién no quiere que las cosas comiencen a funcionar mejor? Que tengamos una mejoría y un cambio obvio a los ojos míos y de todo mi entorno de algo. Pero hay tantas cosas que uno, digamos, las personas que estamos metidas en todas estas temas de autoayuda y de crecimiento, ¿verdad? Hay tantas disque recomendaciones o disque recetas de cómo podemos entrar en esa línea, pero no es tan fácil porque la vida nos lleva a veces a golpe y porrazo. O sea, ahí vamos a como vamos sacando la cabecilla, ¿verdad? Y muchas de las personas que nos están escuchando deben estar diciendo eso. Yo soy una persona agradecida, por ejemplo. No, yo hablo yo de mí misma, que sí lo soy, pero podrían estar diciendo quienes nos escuchan. Yo soy una persona agradecida y yo le doy gracias a Dios por todo lo que tengo, ¿verdad? Yo no soy malagradecida, pero, o malagradecido. Pero, híjole, que cuesta porque todos los días como que entro en situaciones difíciles, problemáticas, ¿y cómo se dice eso? Agua. Qué botellita más simpática de agua, parece un perfume. Yo dije, ya Carlita se va a poner perfume en medio del programa. No, cabe en la cartera, entonces es perfecto. Ah, sí. Bueno, entonces, pero la vida te va golpeando y te va poniendo situaciones difíciles, ¿verdad? Y yo estoy en esta situación y estoy en esta otra y me cuesta. Y qué difícil entrar en gratitud y no salirme. Claro, pero ve cómo yo lo explico y me ha funcionado. Dale, o sea, eso vamos. Voy manejando, se me estalla la llanta del carro, me bajo, voy a la cajuela, no tengo gata, no tengo llave de ranas y no tengo repuesto. Híjole. Ok, ¿cómo me voy a sentir? Frustrado, enojado, todas las emociones negativas. Segunda situación, voy igualmente en el carro, me estallo, pero esta vez me bajo en la cajuela, encuentro la llave de ranas y la gata, pero no tengo repuesto. Entonces, estoy como a la mitad de la solución, me siento frustrada, pero bueno, no lo logré, pero ahí habían dos herramientas. En la tercera vez, la diferencia es que me estallo, yo me parqueo, estoy conectándome a la seguridad porque abro la cajuela, está la gata y ya no una gata corriente, sino la gata esta de gas, así divina. Ah, qué divino. Saco la chunchilla y ya no es de la llave de ranas de fuerza, sino de chin, 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 chin y tengo llanta repuesto. La misma situación, tres escenarios diferentes. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros, cuando hacemos desarrollo humano y estamos en crecimiento, tenemos? Pues tenemos gata, y puede ser que sea gata hidráulica, tenemos sacarranas y ya tal vez no manual, sino automático, y tenemos la super llanta. Esa es la diferencia y por eso es una estrategia, porque ¿qué vamos a compartir? Los ejercicios que yo traigo listos, y también los comparto y te los puedo dar para que los pongas en la página y en mi página, etcétera, siempre me encanta compartirlos. ¿Por qué? Porque esa es la herramienta que yo requiero cuando vienen esos momentos de crisis. Ahora, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Qué hace la diferencia? Porque puede ser también que efectivamente estoy en una situación de una dificultad, un problema económico o un problema familiar, mala comunicación con alguien y tuvimos una discusión, cualquier cosa. Y yo, en realidad, poniendo el ejemplo de la gata, lo que tengo es que no tengo ninguna de estas, ni la llanta, ni la gata, ni el sacarranas. Nada, nada. Entonces, ¿cómo puedo yo tener esas herramientas? O sea, ¿cómo puedo yo enfrentarme a una situación y efectivamente tener herramientas ante la misma situación que estamos viviendo? Estos espacios, este que estás haciendo en radio, que está llegando a miles de personas, es darles la gata o darles el repuesto y así constantemente, todos los días has estado teniendo maravillosos temas, invitados de lujo y las personas tienen acceso. Con solo sintonizar 91.5, ya las personas saben que a las 3 de la tarde estoy teniendo una herramienta. Y eso es lo maravilloso, es un deseo de vivir mejor. Y es una decisión también igual, ¿verdad? Entonces, ve la diferencia. Y bueno, y voy a agradecer porque antes de entrar a la radio, venía hablando con una coachee, Karina, y a Omid también le mando saludes, que ellos en esta semana que he trabajado con ellos me han dado mucha claridad de la gratitud, porque definitivamente les ponía un ejemplo, un ejercicio. Ve la diferencia, nada más la diferencia. Deseo ir de viaje. Decido ir de viaje. Deseo bajar de peso. Decido bajar de peso. ¿Cuál te hace clic? Decido bajar de peso. Entonces, decido hacer un cambio en mi vida. Decido conectar con la gratitud. El deseo no me mueve, digo, sí, muy lindo el deseo, para cualquier cosa. Y los deseos son maravillosos. O sea, si tengo el deseo, pues es un primer paso para decidir. Exactamente. Cambiar. Es como el motivante, viene el pensamiento y es un deseo, me llena de una emoción de deseo. Ok, pero para que empiece la acción, tomo una decisión. Y entonces, la decisión de vivir bien es eso. Es una actitud, pero con una decisión. Entonces, ¿por qué vamos a compartir ejercicios de gratitud? Porque es una estrategia. Porque en el momento en que yo lo uso como un manual de vida, hago mis ejercicios y le garantizo a cualquier oyente que va a haber un cambio. Un cambio inicialmente en sus emociones. Después empiezan a haber cambios en la forma en que se relacionan con las personas. Porque no es igual, Silvia, levantarse en las mañanas y dar por un hecho que amaneciste acompañado, la persona que tiene su pareja, y sencillamente lo trata como, ay ya, o sea, es como dicen los dientes por default, ahí ya, ahí está. A cuando vos decís. El bulto. Sí, sí, el bulto ahí. Sí. A decir, gracias. O sea, gracias, vida. Que una persona eligió amanecer conmigo. Gracias. Gracias porque tengo con quien hasta, se va a discutir. Bueno, que tengo con quien por ti. Yo siempre, yo siempre digo, ayer que hablamos sobre la soledad con Andrea, este, yo siempre digo que, bueno, es cómodo estar a veces solo, ¿verdad? Pero cuando uno está en solillo, hasta para ir a, hasta para discutir, como bien lo dijiste, pero hasta para quedarse en la casa no haciendo nada, o para ir al supermercado y que te ayuden a llevar las bolsas, o llevar la mitad él y la mitad yo, en fin, este, sí, definitivamente uno tiene que ser agradecido por, por, por todas esas cosas. Ahora, ¿qué hace? Si, si decidimos, decido tomar esta decisión. ¿Qué ventajas? Vamos a, a ver, vamos a hablar sobre los ejercicios. Ahora vamos a decirle a la persona que nos está escuchando, ¿qué es lo que van a ganar si toman esa decisión? Perfecto. Yo también trabajo por motivación de beneficios. Y de hecho, todas las terapias y todos los, los procesos que llevamos es, el beneficio que usted va a ver en su vida es este. Bueno, yo le puedo decir a los oyentes que hice un reto con bastantes personas en mi página y les dije, ok, vamos a empezar a hacer todas las mañanas o en mediodía, en el momento que tenga una lista, no mental, escrita. 50 cosas, relaciones o personas por las cuales yo estoy agradecida. Había gente que me escribía, ya no tengo que agradecer después de 25. Otros en 10, otros sí. Y empezaron a hacer el ejercicio una semana. Hablando de Karina, ella tiene un cuaderno lindísimo que se llama El Diario de Gratitud y lo empezó hace un mes. Y ayer me lo enseñó y ya llevaba 25 páginas, una cosa así. Y me dice, usted no se imagina lo que ha cambiado mi vida porque ahora veo detalles que antes no me hacía consciente. Entonces, sí, ¿cuál va a ser el beneficio? El beneficio fue que ella empezó a hacer, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, El Diario de Gratitud a la semana cambió de trabajo. ¿Cómo se ve impactado eso en su vida? En merecimiento, en reconocimiento económico. Carla, y es que la energía cambia, ¿verdad? Y estamos nosotros felices. Entonces, a ver, Silvia, vamos a hacer una negociación. ¿Quieres elegir al abogado que anda deprimido, negativo y que te dice, mire, puña, este caso sí lo veo difícil, va? Yo he visto que todo el mundo lo pierde. O la persona que, gracias por contratarme, gracias por confiar, gracias porque vamos a hacerlo mejor. Mire, tenemos un 50 y un 50, pero entonces vamos a explotar. ¿A cuál de los dos profesionales escoge eso? No, no, no tengo ni siquiera que decírtelo. Bueno, entonces, muchas personas se preguntan, ¿por qué a mí no? ¿Por qué al vecino del frente le pasan estas cosas tan maravillosas? Y entonces se van sintiendo peor, pero no se han dado cuenta que es que no han tenido o no han tomado la decisión de vivir mejor. Y yo creo que esto, vos sabes que con todas las psicólogas y con las personas que vienen al programa a hablar sobre temas de superación y de crecimiento y decisiones, ¿verdad? Para cambiar nuestra vida, todas terminan diciendo que hay que coger un papelito, un lápiz y hacer una lista. O sea, es inevitable. De alguna manera, inclusive tu lista ha venido al programa también, porque Andrea la ha nombrado en varias oportunidades. Y yo los invito a los que nos están escuchando que de verdad hagamos un alto en lo que estemos haciendo y realmente tomemos conciencia de esto que estamos repitiendo por vez número 50, no sé cuántas veces. Tomar un papel o tomar un cuadernito, me parece divino esto del diario de gratitud. De gratitud, es una maravilla. Porque sí nos va a conectar con esto que estamos queriendo. A veces uno dice, sí, yo le doy gracias, lo que se le viene a cualquier persona. Ah, sí, yo le doy gracias porque estoy vivo y le doy gracias por mi familia y le doy gracias por mi trabajo. Y caput, se acabó. Ya ahí encontraron que están dándole gracias y en agradecimiento. Por todo lo que le envuelve, lo que les tienen a su alrededor. Pero es que el agradecimiento va hasta, por ejemplo, le doy gracias a Dios por poder tener los anteojos, los anteojos que me permiten cada vez que quiero leer, como ya los años pesan, entonces puedo ponérmelos y veo perfectamente. O le doy gracias a Dios porque, no sé, porque hoy me levanté y escuché un pajarito en la ventana de mi cuarto. Porque tenés ropa en el clóset para escoger si te pones azul o la blusita blanca. Ya con solo eso tenés muchas opciones. Sí. Dar gracias por algo. A ver, uno de los ejercicios que también les propongo a los oyentes es, aparte de que hicieron su listita, es empezar a hacer... ¿Cuántos tenemos que hacer? ¿Cómo comienza la listita para terminar en el...? Bueno, no, yo sé que ahí traes un montón, pero el primer ejercicio que les dimos para que les quede claro, ¿cuántos...? Elaborar una lista de 50 cosas o relaciones por las que estás agradecido. ¿Por relaciones? Sí. Gracias porque tengo la relación con Silvia, gracias por mi relación con Marco, gracias por mi relación con Andrea, gracias por la relación que tengo con X persona. Gracias. Gracias. Gracias porque esa persona saca su espacio. Gracias por una llamada telefónica. ¿Cuántas personas están primero? Ay, no, qué pereza, no le contesto. Y no se han dado cuenta del privilegio y el honor de tener que una persona lo llame a uno. Sí. Cambia totalmente la forma en que te relacionas. O sea, uno elige entonces, uno elige si es 50... Lo puedes hacer mixto, 25 cosas materiales. O sea, 50 cosas porque estoy agradecido. Pueden ser cosas o personas. Exacto, o relaciones. O relaciones. Después de eso, yo los invito a pasar al segundo paso, que es empezar a crear vacío. ¿Qué significa esto? Yo estoy listo para recibir cosas nuevas, relaciones nuevas, recibir... Yo estoy lista. Ya estoy lista. Digo, yo estoy lista. No, yo sé, pero si estás lista, entonces hoy en la noche vos llegas y empezás. Vamos a hacer estos ejercicios, a ver cómo me va a mí con... Yo te reto. Ay, Jesús Cristo, un reto público. Y a mí me encanta. Esto me asusta. No, a mí me encanta. A mí me encanta y tengo testimonios de mis coachees. ¿Verdad, Ezequiel, imagínese? Póngalo en la página. Ezequiel, vamos a hacerlo juntos. Usted también va a ponerse a hacer el reto. Y yo lo reto porque son 20 años que veo a las personas logrando y yo lo hablo por mi vida. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, Carlita. Vos conocés mi vida. Sí. Y has conocido 7 años de un sueño que empieza a caminar y después empieza a avanzar. Así ha sido. Sí. Y no es que no hemos pasado por valles de lágrimas. Sí. Pero tenemos las herramientas y tenemos ahí donde agradezco a las personas que están alrededor para poder acompañarnos, para hacer una llamada a las 12 de la noche y que esté una persona del otro lado y que te conteste. Sí. Entonces, el segundo paso es crear vacío. Porque si yo estoy lista para algo nuevo, necesito hacerle espacio. Y sé que también lo podemos compartir en muchos lugares. Lo leemos, pero la pregunta es, ¿cómo se hace? Lo hacemos. Bueno, empecemos por lo material. ¿Cuántas personas en este momento quieren recibir dinero, pero si van a pagar una propina, jamás van a dar más de, no sé, unas monedas? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está saliendo de mí y qué es lo que espero que regrese? Entonces, los invito a empezar en gratitud a tener la estrategia de crear vacíos. O sea, hagámoslo por, a ver, hagámoslo por una semana. Porque si les da miedo perder, empiecen a hacerlo por una semana. Vayan al clóset, quieren ropa nueva, empiecen a sacar ropa y empiecen a crear un espacio. Y desde la gratitud de haber utilizado esa ropa, dénselo a otra persona. Que esa persona con gratitud lo va a recibir. Y muchas veces, y muchas veces es ropa que no nos ponemos de, yo tengo una amiga que dice que, que si, si, si ya pasaron tres meses, tres o seis meses, no me acuerdo cuánto es, pero es algo, algo por ahí. Sí, que no me, que no se ha puesto algo. Bueno, yo les voy a contar una historia. Yo, yo estuve viviendo en Miami, ¿verdad? Hace un tiempito, y hace un año y medio regresé. Y, y cuando regresé, este, mandé mi, mi caja de ropa en un servicio de, 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 de estas cosas, de Curie, lo que se yo. Bueno, la caja se perdió, X, lo que pasara. Yo, después de un año y medio, no tengo esa ropa. Ropa que era mi ropa, hace un año y medio. Y he vivido todo este tiempo sin esa ropa. Ahora, finalmente, parece ser que apareció. Parece ser que apareció. Vas a estrenar, vas a estrenar. O sea, yo estoy en una emoción, te juro, porque todo eso que viene en esa caja, obviamente, eran ropa que ya yo había hecho un vacío. Ya yo había hecho un enorme vacío y había elegido prendas. Pero la vida me enseñó, Carla, que aún esas cosas que yo había elegido para que, para tener y quedarme solo con ellas, podía, podía no vivir, podía no tenerlas y podía volver otra vez a prescindir de esto y volver a empezar. Y entonces, ahora me siento, porque no lo puedo creer, o sea, que voy a volver a tener otra vez mis cosas. Pero, pero, eso, eso funciona de esa manera. O sea, uno a veces piensa, ¿cómo voy a sacar de mi closet ropa si yo en este momento estoy en una situación complicada y cómo voy a comprar ropa nueva? Ese es el pensamiento de cualquier persona. ¿Cómo voy a dejar esto que, que no sirve mucho, pero de ahí lo tengo y más o menos… Por si acaso, por si acaso. Por si acaso, exacto. Ese es el lema. Sí, claro, por si acaso. Este, si no tengo cómo comprar. Eso es un pensamiento… De escasez. De escasez, de escasez. Entonces, las personas… Y limitante. Totalmente. Entonces, ahí, esta persona que está pensando así, nada más lo invito a que se imagine que se quedó estallado y no tiene gata, no tiene repuesto y no tiene sacarranas. Porque en ese momento estoy en la carencia absoluta de pensamiento, no necesariamente material. Pero, el por si acaso, lo único que me dice a mí mismo es, yo no soy capaz de poder estrenar, o sea, yo no soy capaz de poder ir a comprar algo nuevo. O sea, sin querer queriendo, porque, a ver, yo no puedo pensar que ninguno de nosotros, de manera consciente, diga, no, yo no voy a quitar esos pantalones que están ya medios feillos y qué sé yo, porque en algún momento me lo pongo con una camisa larga y entonces no se nota, o lo que fuera. Yo no puedo pensar que ninguna persona esté pensando esto porque tiene escasez o porque quiere decir, yo no quiero tener una vida abundante, digamos, a corto plazo, mediano plazo. Pero sí, el mensaje que nosotros lanzamos al universo o al, sí, al universo. Y a nosotros mismos. Y a nosotros mismos es de escasez. Exactamente. Es que yo no puedo ni tengo posibilidades de. Sí, exacto. Entonces, volvemos a lo mismo, ves que todo se relaciona, yo empiezo a hacer gracias, gracias porque ya usé esta blusa y gracias porque esta blusa le va a servir a otra persona y tengo cinco más. Entonces, bye, ya, gracias. Ya cumplió su cometido. Gracias por haber llegado a mi vida y gracias porque te vas de mi vida y gracias porque hay un espacio que no sé cómo. O sea, le hablamos a la blusa también, a lo que nos estamos desprendiendo. Claro, porque nos estamos hablando nosotros y a las cosas hay que llamarlas y igualmente a las cosas hay que invitarlas a salir de la vida y entonces es maravilloso. Gracias. Resulta ser que hicimos este ejercicio porque me gusta lo de los beneficios con testimonio porque si no, sí, sí, se queda en el papel y se queda como decimos en la hablada. Le digo a esta persona, mira, empiece a agradecerle porque ya no soportaba el trabajo y me dice, es que yo me siento súper mal porque de ello no quiero ser malagradecido. Entonces, le hago la pregunta, bueno, no quiere ser malagradecido, pero está siendo agradecido. Es muy diferente, aunque parezca lo mismo. Sí. No, bueno, entonces mañana llega y durante un mes, ese fue el reto, un mes, todos los días vas a dar lo mejor tuyo. Sí, pero lo mejor porque usted se está despidiendo de ese trabajo. No sé cómo, pero usted va a arreglar su escritorio, si puede llevar flores, gaste los dos mil colones que cuestan las flores y las lleve y ponen en el, no sé, en el escritorio, en el salón, en la junta, donde sea. Y él tiene un alto, un alto puesto. Y no es que, bueno, asume ese el reto. Bueno, sí está bien. Mágicamente, volvemos a lo mismo, porque realmente es causa y efecto. Nosotros somos causa, Silvia. Sí. El problema es cuando vivimos la vida pensando que somos el efecto. Es que es más, no sé si es más fácil, pero es lo que generalmente la vida nos coloca, digamos, en una posición tal vez de comodidad, en donde es más fácil pensar que todo mi entorno y todos los que me rodean son la razón, la culpa. La causa. Fatal, ¿verdad? Pero bueno, de que yo tenga lo que me está pasando. Porque lo otro significa una decisión, absorber, ser una persona responsable conmigo, con mi vida. De sí misma, sí, claro. A los 15 días le dan una promoción, no solo mucho mejor pagada. Remunerada, sí. Remunerada, sino que saliendo del país. ¿Mágico o no mágico? Es así. Es que yo creo que es un asunto de vibración, de verdad. Exactamente. Entonces, si nosotros queremos escuchar y hay 91.5, ¿qué tengo que hacer? Sintonizar. Entonces, estos ejercicios es sintonizarme con la gratitud. Cuando yo estoy utilizando estas estrategias, estos juegos, esto tan sencillo, resulta ser que algo empieza a suceder, que vienen más cosas porque agradecer. Y ahí es donde yo les digo, vean, si lo hacen y no pasa nada, no pasa nada. Sí, ¿qué tenemos que perder? Nada. Nada. Pero si lo hacen y sucede lo que he visto durante muchos años suceder y he vivido, les digo, vale la dicha. Vale la dicha poner eso en práctica. Ok. ¿Cómo están las redes? ¿Sequiela? ¿Hay gente que está participando? Sí, un poco calmaditas. Están escuchando, están escuchando. Pero, sin embargo, ya tenemos algunos comentarios. Ok, voy a pedirles que en este tema, muchas veces las personas les encanta escuchar y a mí me encanta que ustedes escuchen porque esto se trata, o sea, de poder compartir estos espacios y que ustedes todos nos veamos beneficiados. Vamos a hacer una pausita, pero los invito a que a partir de este momento comiencen a enviarnos ese comentario, eso que ustedes creen, no, ¿para qué voy a decir eso? No voy a aportar, no voy, no, aquí todo es importante, todo lo que usted tiene que contarnos y que hacer, este, bueno, notar esa experiencia o esa duda o ese temor, lo que usted tenga, no importa, llámenos y escríbanos al 8402-3111 y al 57-000-915 y si quiere hacer la llamadita, 905-2777-915. Ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. En Teletica Radio, seguimos apoyando a la sele y nos ponemos la tricolor en la Copa de Oro 2017. Agárrense de las manos porque Costa Rica va por el trofeo. Todos los partidos de la sele en los 91.5 FM Estéreo de Teletica Radio. Viernes 7 de julio, Costa Rica, Honduras, desde las 7 de la noche. Martes 11 de julio, Costa Rica, Canadá, desde las 5 de la tarde. Y el viernes 14 de julio, Costa Rica, Guyana Francesa, a las 5 de la tarde. Todos con la selección nacional en Teletica Radio. Gárense de las manos. Generamos conversación. La Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas los invita a la charla Viviendo con la demencia, a cargo del Dr. Mauricio Quesada. Los esperamos este miércoles 5 de julio en el Hotel Ambasador Paseo Colón, 4 de la tarde. Más información al teléfono 2273-4213. Nuestra más grande felicidad de cada día reside en el cumplimiento jubiloso de nuestros más pequeños deberes. Sundari. Escuela Esencialista. Reuniones todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Hotel Auténtico, Antiguo Torremolinos. Informes al 2440-6261 o al 8364-2400. La Fundación Ciudadela de Libertad tiene la misión de estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Lo hacemos mediante un programa de liderazgo juvenil que cuenta con jóvenes que han decidido ser agentes del cambio. Fundación Ciudadela de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Como dice Silvia, continuamos conversando sobre los mejores temas de la vida en pareja y mucho más. Solo aquí, en Teletica Radio, 91.5 FM Estéreo. Me encanta, me encanta esta música porque a mí me contagia. La música es parte importantísima de, no sé, por lo menos para mí es muy importante. Entonces me encanta que podamos tener estos momentitos de música que nos ponen hasta bailar, ¿verdad? Carlita, aquí la veo también. Totalmente feliz, agradecida porque nos dicen que en Houston están conectados y en New Jersey también. Entonces de un saludo y gracias. Un saludo muy grande. Gracias y gracias por este espacio y gracias por desde la empresa hasta tu programa porque sé que todos los días, desde que empezaste este proyecto es espectacular. Sí, ha sido una enorme bendición en mi carrera, hablando precisamente de gratitud, porque a través de estos espacios, sé, porque me lo hacen saber todos los días, ha sido de enorme, enorme ayuda, han sido herramientas maravillosas. La gente, este, nos hace sentir lo que, cómo les ha ayudado en su vida. Entonces eso es sin duda alguna para mí una, una, una bendición, es un, es un agradecimiento el que yo, el que yo siento todos los días. A mí me encanta cuando nos dicen de dónde nos están escuchando también y sé que a través de internet ya no hay fronteras, ¿verdad? Ah, y como estamos en Facebook Live, entonces cualquier persona, en cualquier lugar donde se encuentre, pues nos puede, nos puede estar no solamente escuchando, sino viendo también. Maravilloso. Entonces eso es, eso es riquísimo. A ver, Ezequiel, diga usted los primeros, los primeros que, que, que llegaron. Comenzamos. Y bueno, y qué bonito que nos escriban, eso es lo más lindo. Y bueno, saludando primero a Marcos, a Mayela, a Yajaira, que están conectadísimos con nosotros, a Sandra, que nos saluda desde Quepos, igual a Moisés. Entonces, tenemos aquí un comentario de Mabel que nos, que nos escribe. Excelente tema. Yo soy una persona que lo primero que hago es dar gracias a Dios por un día más, por, por poder estar en pie por mí misma, por mi salud de estos 54 años, por todo lo que hago, tengo, y lo que tengo a mi alrededor. Es tanto para tanto lo que tenemos que agradecer. Que hasta cuando las cosas no salen como esperamos, tenemos que ser agradecidos porque Dios todo lo hace perfecto, aunque a veces no lo entendamos. Mmm, qué lindo, qué lindo mensaje. Al igual Mayra nos escribe, muy lindo programa. Cada día se aprende algo nuevo con doña Silvia. Cintia nos dice, muy agradecida por tener mis oídos y poder escuchar este programa. Muy lindo comentario. Carlos nos dice, me encanta este tema. Muchas gracias por, por compartirlo. Acá tenemos a Seth Enoch que nos escribe, mi esposa tiene la costumbre de escribir en su diario cuando está triste, frustrada o pasando por una situación o pone en los espejos de los baños un mensaje de agradecimiento. Yo lo que hago es que cuando todas mis bendiciones, yo lo que hago es que cuento todas mis bendiciones y veo que pasa más de lo que me pueda quejar y lo que me quita. Y cuando me preguntan, ¿cómo está? Yo les contesto, mejor de lo que me merezco. Bueno, qué maravilloso. Vean que cada uno tiene su estrategia y la estrategia funciona. Antes de que volviéramos, me compartiste un pasaje bíblico. Claro, aquí lo tengo también. Es que no leyo todavía el comentario, pero bueno, leámoslo. Aquí está también, este comentario también lo escribe Seth, dice, Efesios 5.20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Ok, entonces, si buscamos en todo lo que son los libros de cada una de las religiones o sagrados, vamos a ver que siempre la gratitud es parte esencial, esencial de lo que es el movimiento interno. Entonces, la persona que escribe tomando la Biblia, le puedo decir lo que hablábamos ahora, Mateo. O sea, Mateo es el libro que dice, pide y se te dará y da gracias como si ya hubieras recibido. Entonces, quiere decir que yo voy a agradecer antes de que la cosa exista, antes de que la relación llegue. Gracias por mi nuevo esposo, gracias por los hijos que me das, gracias por el trabajo maravilloso, gracias por esa fortuna, por esa prosperidad. A veces cuesta, a veces cuesta, Carla, cuando uno se comienza a meter en todas estas diferentes charlas que ustedes dan y todo. Yo siento que una de las cosas que a la persona, porque a nosotros nos han enseñado a pedir, nos han enseñado y a pedir con duda. O sea, pedir sin creerlo. Yo quiero, me gustaría que tener un nuevo trabajo con, ojalá, ojalá y si se pudiera con un mejor salario. Qué diferente es agradecer por mi nuevo trabajo y por el salario tan maravilloso que estoy recibiendo. Claro, esa es la manera en la que uno pide, ya como si lo hubiera recibido. Exacto, pero eso es una estrategia. Pero qué difícil que es, Carla. Claro, pero esto es un entrenamiento. Eso, digámoselos, o sea, eso, digámoselos ahorita, que es la manera correcta de estar en gratitud. A los oyentes, lo que dice Silvia es, es el día al día. Por supuesto, todos vamos a atravesar situaciones. Es ahí donde requiero tener una estrategia, y la estrategia es sumamente sencilla. Vean, no requieren invertir. Es una hoja, un lapicero. Es lo que yo les digo, amanezcamos en modo on, on gracias. Entonces, usted se despierta y se levanta, abre los brazos y dice, oye, estoy listo. Como dijiste ahora, estoy lista. Y ese es el movimiento que hace Luis, hey, o sea, abro los brazos y digo, estoy lista. Recibo, estoy aquí para recibir. Sí, estoy lista y doy gracias. Entonces, empezaste. Digan cinco gracias, nada más. Entonces, que no hagan la lista tan grande, pero con solo eso, ya ustedes amanecieron en modo gracias. Entonces, cinco gracias. Estoy en la oficina y voy a empezar a hacer un trabajo. Cojan una hojita ahí, una de esas notillas y ponen, gracias porque hoy mi hijo me llamó, gracias porque tengo esto, gracias por mis tres hijos, gracias por, gracias. Ya. Y sigo con otra cosa. Empiezo a hacerme un entrenamiento. Esto es un entrenamiento, es un gimnasio mental. Sencillamente es una forma de vivir diferente. Y eso no quiere decir que no tengamos un gimnasio. A ver, porque el gimnasio que tenemos es el equivocado. O sea, estamos haciendo mal el ejercicio, como quien dice. Porque sí, en lugar de tener el pensamiento positivo y estar sintonizados en el on, nos levantamos en off, ¿verdad? Entonces, o sea, siempre vamos a tener una acción. Lo que pasa es que es la acción equivocada, ¿verdad? Estamos en negación, estamos en negativismo, estamos en todo esto, esto es una M, nada sirve, nada funciona. Los hombres son todos unos hijos de su madre, las mujeres son no sé qué, ¿verdad? Ese ejercicio, ese gimnasio existe también. No, por supuesto, es que nosotros vivimos en un mundo dual. Lo que pasa es que tenemos que cambiarnos de gimnasio. Pero vivimos en un mundo dual. El mundo dual es este, el de las alternativas. Sí. Entonces, cuando yo me pregunte por qué fulanito le va de esa forma y tiene esos resultados, lo maravilloso sería ver cómo lo puedo modelar a nivel de pensamiento. ¿Cómo piensa él? ¿Cuáles son sus ejercicios? ¿Cuáles son sus rutinas de vida para que tenga tan buenos resultados? Y les garantizo que esas personas no están en esa queja, porque invierten su tiempo en, ay, cómo voy a hacer ese negocio y voy a llamar a fulanito. Para mí una maestra y un ejemplazo sos vos. O sea, vos terminas un proyecto y ya tenés el otro y entonces tenés el otro. Y cuando me decís, ay, ya estoy viviendo y estabas viviendo en Italia, ya yo ahorrando y ya me iba a ir yo con la maletilla. Bueno, en eso ya cambiaste y me dijiste, no, me voy para tal lado. O sea, el éxito de tus hijos es maravilloso. Entonces, sí. Sí, porque es así. Entonces, empezamos a ver que hay personas que no es, que no lidiamos con el día a día. Pero además, ¿a qué vinimos a esta vida? Si no es evolucionar. Así es. Entonces, si venimos a crecer, tenemos que ver que esto es un entrenamiento. Ahora, ¿por qué dijiste cuando inicié el programa? Licenciada Carla, bueno, sí, yo soy abogada, coach y entrenadora. Entrenadora. Bueno, porque cuando vamos al gimnasio, a ver, Silvia, vamos a hablarlo así como es. Vas al gimnasio y estás jalando la pesa y viendo, solita, digamos. Ay, una hernia, le termina a uno, digamos, dando. Está el de a la par con el personal trainer. Ay, chunqui, chunqui. Ay, no, doña Silvia, menos peso y más peso aquí. Y haga cinco, no diez. En cambio, usted con el papelillo sola, tiene que tirarse a lo que diga el papel. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Sí, y muchas veces haciendo mal el ejercicio. Y terminas con la hernia, lo que te digo. Entonces, está la clase grupal, que son como los talleres. Yo les digo, vean, uno va a Zumba, yo soy Zumbera, entonces me encanta. Y entonces yo voy a Zumba y yo le pongo y estoy con treinta viejas ahí, ¿verdad? Brincando. Bueno, eso es como cuando vamos a los talleres grupales. Vayamos, hagamos actividad. Pero también está, bueno, el entrenador personal, el que te va a decir, haga este ejercicio, pongámoslo en práctica. Por eso hoy les dije, aprovechen. Hagamos los ejercicios que tengo para compartirles. Los reto. Me pueden escribir incluso a mi página. En el inbox me pueden mandar. Después, si no les funcionó, a ver qué pasa. Pero estoy prácticamente segura. No, no, total, total. Y además porque tenés los diferentes casos que te confirman que funcionan, ¿verdad? Claro. Entonces, yo sé que tenemos mensajitos, pero vamos a hacer un acuerdo, Carlita. Como el tiempo aquí es exactamente, ¿verdad? Se nos viene encima y tenemos que entregar a las cincuenta y seis. Entonces, ¿cuántos ejercicios tenemos ahí? Ok, yo traje siete, pero podemos compartir cinco ejercicios. Ok, ya. Cuatro para que sea uno por semana. Ok, démosle. El primero ya lo hicimos, que fue el de las cincuenta. Las cincuenta. Y vamos a hacerlos agilitos como para que no. No, no, todo es muy sencillo. No, no, sí, pero digo agilitos porque a uno que le cuesta hablar, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de que se absorba la información. El segundo, y es muy bonito porque este conecta con la creatividad. Busquemos actividades que nos gustaban hacer cuando éramos chiquitos. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo empiezo a sentirme feliz, así sea andar en patines, andar en bicicleta, jugar cromos, ya ni hay, pero bueno, busquemos cromos. Los hacemos. Jugar japses. Los hacemos. Exactamente. Empiezo a conectar con una emoción que ya yo tengo en el recuerdo que me genera creatividad. Entonces, también este ejercicio hay que hacerlo cuando queremos hacer cosas nuevas en el trabajo. O sea, no encuentro este diseño, no lo he logrado. Hagan actividades que hacían cuando eran niños o que nunca pudieron hacer, pero siempre quisieron. Bueno, pongámosle tres puntos suspensivos. Tenemos a Mari en línea. Aló. ¿Cómo están? ¿Cómo está Mari? Gusto saludarla. Gracias a Dios igualmente. Y desde decirles gracias. Gracias. Que Dios me los bendiga porque yo estoy muy motivada. De verdad, desde que empezó el programa los escucho y todos los días, todos los días para mí es un motivo nuevo en la vida. Ay, gracias. Les agradezco, les agradezco, Silvia, que te siga. Dios bendiciendo mucho y sigue dándonos esos programas porque, te digo, cada día aprendemos y aprendemos. Y es tan lindo, te digo, ya uno se siente como que vos estás en la casa. No, no, al contrario, al contrario. Más bien, nada me haría más feliz de verdad que poder, de verdad, estar abrazando a todos y cada uno de ustedes que me hacen sentir que este trabajo tiene su efecto. Vale mucho. Tiene su efecto. Exacto. Muchísimas gracias, Mari. Para mí ha hecho un efecto muy lindo y cada día más lindo y, le digo, lo siento como que estuviera en mi casa. Bueno, pues ahí estoy. Cuando tenga gusto, con muchísimo gusto, mi casa está a la orden. Muchas gracias, Mari. Un abrazo muy, muy grande. Igualmente. Dios me los bendiga, Dios. Mil gracias. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Ok, entonces, Grinch, Grinch, Grinch. Bueno, se quedó, se quedó, se quedó el, 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 el pitito ahí. Grinch. Grinch, gracias, gracias. Este, ok. Entonces, el segundo era conectarnos con, con algo que nos, porque eso nos recuerda, nos trae. Es que, como nosotros vivimos en emociones, requerimos siempre estar conectando con una emoción que me dé la fuerza para poder generar las cosas nuevas. Entonces, por eso les dije, gracias como palabra se queda muy bonita, pero cada persona que empiece a pensar en el gracias y recuerde un momento de su vida por el cual están agradecidos. Ya el gracias no es un gracias vacío, se vuelve un gracias con fuerza. Sí. Gracias, de verdad, gracias. El segundo que dijimos era el de crear vacío. Empiecen a compartir, hagan espacio para lo que ustedes desean, empiecen a. Y es normal que, por ejemplo, ese hacer vacíos, ese hacer vacíos, nos, nos, lo hagamos con un poco de temor, o sea, es, es normal. Claro, es normal porque es trabajar el desapego. Ok. Y muchas veces cuando estamos en una vibración de temores, tengo que guardarlo, 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 porque, ¿qué pasa si no hay? Por si acaso, por eso te digo, mejor guardo este jeans por si acaso, por si acaso bajo, digamos, los ochenta libros. Exactamente, los que tienen ropa de cinco o seis o no sé cuántas tallas en. Exactamente. Por si acaso. Entonces, por si acaso, o sea, si por si acaso llega ese momento, bendito Dios, ahí sí vamos a decir gracias, entonces, qué felicidad ir a estrenar, chiquillos a donde sea, pero nos compramos un jeansito, así sea el más barato que sea. Pero que nos quede, que nos quede perfecto, claro. Es decir, qué rico poder compartir, porque solo compartiendo, insisto, yo siempre les digo, solo una persona abundante es capaz de dar. Sí. Así. Entonces, ¿qué empieza a ver una gratitud de esa persona que lo recibe? Así yo no la conozca. Esa persona, como esta llamada, vos no la estás viendo, no la estamos conociendo, pero yo le doy gracias a esa persona por haber tomado su tiempo. Así es. Por haber marcado y por haber entrado a la llamada, al aire, porque realmente dice, este espacio vale la dicha. Así es. Entonces, gracias. Y en gratitud, sí. En total gratitud por los oyentes. Entonces, el tercer ejercicio sería amanecer y antes de que el pensamiento sea, ay, qué perezo, hoy tengo tanto que hacer, gracias, cinco gracias, nada más, así rápido, cinco gracias. Gracias porque me voy a bañar, gracias porque tengo algo que comer, gracias porque amanecí, gracias por la cama y gracias porque tengo a dónde ir, o sea, al trabajo. Punto. Entonces, en las noches, y esto empieza a ser muy mágico, en las noches, que ya eso sería otro ejercicio, tengan una hojita. No importa, esos son ejercicios para nosotros, nadie sabe, usted tiene una hojita, un cuadernito y un lapicero. Y van a poner un deseo, o sea, a ver, decime algo que quieras. ¿Yo? Sí, sí, cualquier cosa, es algo sencillo. Ay, yo deseo viajar porque tengo meses de, en estas etapas mías tengo muchos deseos de viajar. Ok, entonces, ¿y quién va a quedar con el programa a las tres de la tarde? ¿Yo? Ah, bueno. ¿Desde dónde estoy? Ah, muy bien, así me gusta, porque si no quedamos como guindándome. No, 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 es que ese es el tema, ese es el tema, ¿me entiendes? O sea, porque estoy en este compromiso maravilloso que me hace tan feliz, pero no, no, yo, o sea, desde donde esté me conecto en Skype. Entonces hay que buscar la solución. Exacto. Y ese quiere aquí, maneja las redes, y vos estarías invitada, y yo a través de Skype. Yo me conecto, yo me conecto. Exacto. Y entonces tenemos las hojitas, y en esa hojita voy a poner algo que deseo, y le voy a poner gracias, 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 hecho está. Ok. Gracias, 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 hecho está. Y si pueden, si quieren escribir más de tres veces gracias, y se dice que el número tres en numerología es el de la creación, ¿verdad? La trinidad, todo es. Entonces, gracias, 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 y hecho está. Empiezo a hacer ese ejercicio en las noches. Pero siempre el mismo deseo, todos los días. Probablemente lo van a tener rápidamente, igual, siempre les digo, no es igual cocinar un taco que hacer una paella, ¿verdad? Entonces, si están pidiendo algo muy sencillo. Sí, si yo quiero una casa nueva, pues obviamente, seguramente no se me... Puede ser que dure un mes, o dos meses, pero si usted quiere una blusa, o quiero ir a pasear, probablemente, te inviten uno de tus hijos, un amigo, o sea, empiezan a... Permitamos que la magia ocurra. Sencillamente, empecemos nada más a conectar con esa gratitud. Lo que deseo, y le pongo, gracias, 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 hecho está. Pero lo hago todos los días. Todas las noches. Digo, todas las noches antes de dormir. Porque está comprobado que cuando nosotros entramos a dormir, recuerden que nosotros tenemos una computadora. La mente es una computadora. Sí. Que no se apaga. El cuerpo es el que está entrando en descanso. ¿Cuáles son los últimos pensamientos que yo le dejo a mi mente para que esté o resolviendo, si son problemas, o generando, si son deseos? Muy importante que lo último que nosotros estemos pensando o haciendo sea algo bonito. Claro. O sea, si al final de cuentas es quien manda la mente. Y la verdad, la verdad, la verdad, Carlita, yo siento que la mayoría se van a la cama con pensamientos negativos. Y con cosas feas que vieron en la televisión incluso, a veces uno pone un programa y quedó con aquel trauma, y entonces, claro, estás soñando. Pero, ¿qué pasa si nosotros empezamos a decir, voy a divertirme dos minutos antes de dormir y empiezo a soñar? ¿Soñás en ese viaje? ¿Con quién vas? ¿Qué vas a experimentar? Ay, quiero visitar tal lugar, quiero ponerme tal ropa. ¿Cómo te vas a dormir? Claro. ¿Conectada con la felicidad? Sintonizada completamente. Y esas ocho horas, o cinco, o diez que vas a dormir, tu mente subconsciente va a estar en ese pensamiento. Ok. Por eso es importante este ejercicio, es muy poderoso. Vamos a ver, vamos a ver, Ezequiel, a ver si nos le des alguna cosita que haya entrado. Sí, aquí tenemos un amigo que nos escribe, siempre les he tratado de enseñar a mis hijos que debemos ubicarnos en un lugar intermedio, ya que siempre habrán personas en mejor estado que nosotros y otras en peor estado, por lo que debemos estar siempre agradecidos con lo que tenemos, eso sí, siempre aspirando a mejorar nuestra condición actual. Andy nos escribe en Facebook una pregunta que dice, buenas tardes, saludos desde New Jersey. ¿Qué pasa cuando aún así se da lo mejor y siempre se recibe algo no tan bueno de regreso? ¿Cómo y de dónde se buscan esas fuerzas para seguir haciendo y ofreciendo lo mejor? Un abrazo enorme a Carlita. El punto es, ¿de dónde estoy yo esperando recibir eso? Porque muchas veces yo soy, a ver, doy a una persona, le doy a una relación y estoy esperando que ese árbol que es de mango me dé manzanas. Entonces, ahí es mi expectativa la que me está causando la frustración. Y es por, así, ley, expectativa, y les invito a todos los oyentes, pónganselo así, como un pilot, expectativa igual frustración. Cuando yo tengo una expectativa muy grande, como que, ¿no te ha pasado que vos tenés aquella expectativa de que iba a ser gigante, iba a ser? Y cuando llegas, ay, no, mira, no era para tanto, porque era tanta la expectativa en la mente que la realidad no se ajusta. Y eso pasa mucho con las relaciones. Entonces, ay, sí, entonces, ay, yo lo vi como que andaba medio sospechoso, seguro me iba a traer flores y hoy me iba a proponer matrimonio. Y entonces ya uno se listó y el madre andaba comprando chances, ¿verdad, lotería? O sea, andaba sospechoso porque iba a gastar plata tal vez en otra cosa. ¿Me entienden? Empezamos nosotros a ser quienes estamos generando expectativas. Ahora, el punto es, realmente desde donde yo doy, si estoy dando con una expectativa de recibir, ya ahí no estoy en un puro dar desde las gracias. No sé si me explico. Sí, sí, ¿por qué? Yo tengo que dar, la gente lo dice muy popular, hay que dar sin esperar recibir. No, yo no les digo eso, es que definitivo voy a recibir lo que yo he dado. Es que no puedo, no hay forma. Vean la naturaleza. Si usted siembra una semilla de chayotes, ¿qué va a dar? Chayotes. Y si sembramos, ¿la de mango? Mango. ¿Limón? Limón. Entonces, el problema es que a veces sembramos semillas y no estamos claros qué sembramos. Y tengo la expectativa que de esa matita, que empieza a, y germina igual, y empiezan a salir la cocina y yo estoy emocionadísimo y aplauso y todo, porque van a ser aguacates, que a mí me encantaría tener en el árbol aguacate. Y resulta ser que era hasta mala hierba o nances, yo no sé, cualquier cosa. Entonces, mis expectativas son las erróneas. Y cómo, 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 cómo puedo yo entonces compaginar, o sea, cómo puedo yo tener esa, esa, o sea, saber que lo que estoy dando está bien, bien estructurado, bien. Como lo siento. Para que germine bien. Como lo siento. Y el ejercicio de la persona que está escribiendo sería, no empiece a darle a las personas que usted, con las que usted tiene una expectativa o una espera. Empiece a compartirse usted como ser humano y a compartir sus cosas con personas incluso extrañas, extrañas, así, o sea, hay gente que, que vos decís, voy a ir solo a dar, voy a, a trabajar en la gratitud con, digamos, con, con X grupo de personas que, que ni saben, que no, nunca más las voy a volver a ver, incluso, que no me pueden devolver, porque esto es un ejercicio, para yo empezar a sembrar semillas de verdad puras. Bueno, yo vuelvo a ver, sí, ya tengo que despedir. Yo me imagino que tenemos bastantes, este, bastantes, bastantes preguntitas y comentarios. Lo que nosotros hacemos, Carla, es que les pasamos la lista de las preguntas que quedaron sin contestar, para que me las envíes una vez que las tengas, este, contestadas y las publicamos en la página, como dice Silvia. Este, de esa manera, pues, respetamos a todas las personas que nos, que nos, obviamente esto, y hago, pues, el paréntesis, siempre dependiendo un poco del tiempo de ustedes, ¿verdad? O sea, que no es, no es, no es inmediato, pero sí, la idea es que, poco a poco, en el, en el muro, de, como dice Silvia, posteamos todas estas preguntas, con muchísimo cariño, de, con una respuesta de nuestros invitados. Así que, también, también te voy a dejar los ejercicios, para que los pueda colocar y compartirlos en la página, o te los puedo escribir y compartirlos como guste. No, no, me los puede dejar y yo los puedo compartir. Maravilloso. Damos el número de teléfono, Carlita, ¿de dónde te pueden ubicar? 22.5.3, 24.83, o en mi página, Carla Chávez, Coach and Trainer, o en Creciendo en Grande, también nos encuentran en Facebook. Ok. Creciendo en Grande, así que, pueden vivir los talleres, y pueden hacer todo, o sea, un entrenamiento. Es una decisión. Es una decisión. Es una decisión. Muchísimas gracias, Ezequiel. Qué bendición, un programa más, y gracias a ustedes por estar al pendiente.